bueno qué tal a todos les comparto un blog así de rapidez para que las personas que ya han estudiado una carrera ya haya terminado una carrera y quiere buscar un mejor trabajo no haga este tipo de cosas lo puedes hacer sí pero cuando eres estudiante cuando estás aprendiendo a formarte como profesional eso sí lo puedes hacer pero de lo contrario si no porque es que yo les voy a contar una pequeña historia que me pasó porque para que no les pase a ustedes pero siempre y cuando no esté en esas condiciones uno sabe que yo ya terminé una bucarra universitaria esperando la graduación esperando todo entonces tuve una época que digamos tuve que tratar de buscar algo de dinero resulta y sucede que un amigo prosigo un amigo subió un estado que decía que están buscando un desarrollador que se requiere un esto y pues yo me postulé entonces yo contacté a la persona hable y me dijo algo de las condiciones de trabajo y todo que el bueno muchas cosas que han pasado bueno cuando entré pues ya al principio pues aprendí mucho al principio si me sentía muy perdido porque pues es una cosa completamente nueva y pues me han atacado mucho me han dicho piense 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 y así me han como que claro puñalado mucho porque pues yo trate de sacarle lo mejor adelante y puede trabajar de lo que más se pueda bueno entonces después o sea voy a decirles los motivos o sea después de eso a medida que pasaba el tiempo pues voy a trabajar desde casa puede aceptar presencial las alguna manera híbrida yo trabaja muchos de manera híbrida y me queda complicado por decirme a la casa porque siempre queda súper lejos y no había transmilenio en ese punto porque haber transmilenio pues ya la cosa era completamente diferente y ya era más rápido llegar a mi casa bueno entonces después de eso entonces ahí les voy a comentar lo que pasó les voy a contar los motivos de por qué me retiré de este trabajo bueno les voy a decir una cosa primero el tema de los festivos es esa por qué porque no tiene garantías de que hayan pagos extras es bueno si es bueno tener trabajo en un festivo pero siempre cuando las leyes de ministerio de trabajo en colombia tengan recargos adicionales entonces los festivos solamente podía descansar los festivos que coincidían con festivos estadounidenses los únicos festivos internacionales o sea los únicos festivos que cruzan con los colombianos son los de navidad y los de año nuevo entonces ahí lo que sucedió fue que ahí lo que hice fue que bueno entonces me tocó aceptar como tal para tratar de resistir lo que no o sea lo que no me gustó es que no o sea me hicieron trabajar bueno es que los digo porque obviamente durante el confinamiento no dice que estamos en pandemia pero ustedes saben que necesitamos descansar entonces los jueves y los viernes santos me hicieron trabajar y eso me pareció de mal gusto de mal mal gusto imagínese si no hubiera existido la pandemia o sea ahora lo va a contar el segundo motivo si ahora lo va a contar el segundo motivo porque es que la verdad eso es que sólo que no debe hacer ninguna empresa porque tienen que respetar a la gente todo lo que sucede bueno el segundo motivo es el tema de las vacaciones me quiero atrever a viajar a algún lado me quiere atrever a viajar a algún lado sí pero entonces si le sabes bueno decir a mi jefe puedes decirle cosas de ese estilo que no que vaya tengo que viajar por esto esto y esto pero él me dice una cosa ojo con las con los días porque si son días de lunes a viernes por así decirlo yo trabaja normalmente de lunes a viernes los domingos los descansar sin importar que los lunes sea festivo y eso entonces bueno entre lo que sucedió fue que ahí lo que pasó fue que le decía que las vacaciones no que si usted se ausenta ágale ágale pero tienes que ser consciente porque o sea después después te descuenta y eso no eso no está bien la verdad no está bien este tipo de experiencias porque es que si se ausenta te descuenta a mí me parece no me parece o sea porque es que tienen que tener en cuenta pues lo que está lo que está haciendo listo ese es el segundo motivo el tercer motivo las pagos desde que entré fue en septiembre 2019 hasta julio de 2020 me pagan fijo un salario pero a partir de la primero de agosto para así decirlo él me comentaba que no que por por temas de la pandemia eso eso me parece una excusa que los pagos eran por horas y a mí me sentí muy mal porque los pagos no o sea no concordaban tenía que pagar las deudas y no o sea yo estaba muy muy mal muy afligido en los ahorros todos a todo claro me desvaneció un montón y pues eso también eso hace parte que estamos como en esa cuestión de que de que que de que estamos en esa cuestión de que pues si muchos pagos por horas y eso entonces en consecuencia de eso yo decidí pasar hojas de vida después le cuento una experiencia que he cambiado bastante 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 después bueno ese sería el tercer motivo el cuarto motivo la explotación laboral la persona que me trató que me mandaba y todo o sea me trataba muy mal o sea eso lo que no debería existir es un trabajo de ese tipo me trataba mal me decía de buena fe que es que no era negrero que no sé qué no aguantas y las revisiones eran tan exhaustivas es obvio es obvio en cualquier trabajo de las revisiones son exhaustivas para que toque check entonces pues eso bueno todo bien ahí como por así decirlo en español entonces ahí lo que sucedió fue que en cualquier cosa sigilosa se ponía de mal gusto y me causaba mucha molestia y también me causa molestia y malas actitudes pero la verdad pues estuve a punto de renunciar pero había una amenaza muy grande y una vez me dijo al principio que si yo renunciaba antes de la quincena me descontaban del salario y me descontaba el 50% de lo grande de las horas trabajadas o sea es verdad si hay una miseria envía sin garantías sin liquidación sin seguridad social sin prestaciones y eso no debería ser así lo puede si lo puede hacer si puedes postular ese tipo de trabajos pero le toca como estudiante o sea persona que pronto ustedes tienen la capacidad de pronto de dedicarle un tiempito al trabajo o así medio tiempito por así decirlo para que gane al menos algo de dinero y que tengan sus cosas para comprar lo que tú quieras sin deudas y nada o sea por ejemplo para comprar tus datos por ejemplo para comprar la comida de la noche en las copias los libros bueno lo que vos quieras los pasajes cualquier cosa así eso lo que yo hubiera hecho eso como estudiante desde us como desde que entré pero es un lástima su fe un poco tardío decirlo pero pues yo hubiera hecho eso yo hubiera hecho eso para poder para poder ganarme algo de dinero yo hubiera hecho eso pero no como fue así bueno entonces ahí sucedió bueno ya el cambio empresa he cambiado bastante salarios fijos si salgo a algún lado hágale no va a afectar el salario te pueden reponer si necesita hacer diligencias hágales que sólo bueno cambie mi actitud puedes cansar los días festivos si los festivos que colombianos como tal los puedes cansar no tuve que trabajar porque les cuento que el año pasado en cuatro puentes festivos he viajado y eso es lo bueno así que por favor les va a dejar este este mensaje a todos ustedes de que por favor busquen buenos trabajos y que les concuerdan con tu flexibilidad familiar listo y ya con eso me sentí muy bien y ya eso es todo entonces amigos pues nada más que decir nos vemos en otra ocasión para poderles como compartir estas experiencias bueno eso es todo chao